Es un día otoñal, pero pesado y gris. Las nubes se ciernen agobiantes en el cielo. Un jinete cruza la campiña sin mucho convencimiento. Se dirige hacia la triste y melancólica casa Asher. Un amigo, después de mucho tiempo, le escribió una carta. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto detrás de tan enorme misterio? Todas esas respuestas y muchas más en este breve análisis de la caída de la casa Asher. The Fall of the House of Asher fue publicada en el año 1839 en la revista para caballeros Barton. Esta publicación originaria de Filadelfia iba apuntada a un público pudiente aficionado a las letras, la navegación, el críquet, la caza y la vida deportiva. Poe se sumó a esta publicación y él mismo ofreció sus servicios, llegando a aparecer su nombre junto con el editor de la publicación. Ahora bien, Poe señaló con mucho cuidado los condimentos góticos necesarios para darle a cada escena de este cuento su cuota de horror. La descripción específica del entorno creó no solo una atmósfera sombría, sino también sentimientos de tristeza. La repetición constante propia del género de palabras como pesado, sombrío, lóbrigo, melancólico, arroja una sombra siniestra sobre el relato. Por ejemplo, el siguiente fragmento dice lo siguiente. Yo contemplaba la escena que tenía delante, la casa y las líneas del paisaje de aquella heredad, las frías paredes, las ventanas vacías que parecían ojos con tan completa depresión de ánimo que yo no podía compararla a otra sensación terrena, sino al desvarío que sigue, a la embriaguez del opio. Primero que nada, no es una cita, estoy parafraseando. Si querés escuchar el audio relato completo y analizarlo conmigo, te dejo un link en la descripción. Sigamos. Mientras más leemos, nos damos cuenta de que el narrador accede a visitar a su amigo, conocido como Roderick Usher, debido a la urgencia de este último. Aparecen sentimientos como la desesperación, el sufrimiento, rozando incluso la locura. Nuestro protagonista inicia su viaje como un amigo, pero cuando llega a la casa Asher se convierte en un completo extraño. Casi como los lectores, que llegamos a la historia sin nada más que un par de líneas como referencia. Esto no es un detalle menor. Si bien Poe acostumbraba a escribir sus relatos con narradores en primera persona, en este caso no sabemos nada del protagonista. En un análisis de la biblioteca británica encontré una cita que me encantó. Dice así. La ausencia de una descripción concreta de su personaje permite al lector identificarse con el narrador. El lector es observador y participante al mismo tiempo, tal como lo pretendía Poe. Dos detalles que me gustaría remarcar. Cuando Poe habla de la casa, hace referencia al edificio y al linaje de la familia Asher. De hecho, hay una comparación que va y viene todo el tiempo cuando el narrador enfrenta con la mirada la fachada del edificio. Escudriñé el aspecto del edificio. Su principal carácter parecía ser el de extraordinaria antigüedad. Abundancia de diminutos hongos se esparcían por todo el exterior de la casa. Anteriormente destacamos que el narrador menciona que las ventanas se asemejan a ojos. Esto nos da la pista de que para Poe, la casa es un personaje, un ser extraño que parece haberse devorado a sus habitantes. Ella habita en sus miembros y no al revés. Cuando nuestro protagonista se enfrenta cara a cara con Roderick Usher, quien lo mandó a llamar, se nos describe lo siguiente. Jamás un hombre había cambiado de modo tan terrible como Roderick Usher. Una tez cadavérica, ojos grandes y luminosos sobre toda comparación. Había tanto de distinto que yo dudaba a quién le estaba hablando. Luego añade, no pude, ni siquiera con esfuerzo, ver en mi amigo la apariencia de un simple ser humano. Si nos detenemos un poco en la etimología del nombre Roderick, su origen tiene raíces en la antigua tradición germánica. Originalmente se escribe Hroderick, como va a aparecer en pantalla. Rod significa fama, gloria y Rick, poder, gobierno. Claramente en un pasado que sin dudas fue mucho mejor, nuestro Roderick perteneció a una casta de prestigio y honor. No por nada su nombre se asocia con la realeza, la aristocracia y personajes literarios como el que forma parte de El Cantar de los Nibelungos, también llamado Roderick, quien es hijo de un rey muy importante. En relación a la dinastía Asher, nos dan a entender que se ha sostenido a lo largo de los años generando vínculos entre familiares, lo que conllevó a la reciente crisis y sobre todo a un agotamiento del árbol genealógico. De este modo se entenderían las afecciones tanto del propio Roderick y de su hermana, Madeleine. No quiero describirla mucho para evitar spoilers, pero se nos dice que su semblante también es enfermizo y padece una dolencia que se describe al momento de llegar el visitante a la casa. Voy a añadir un par de comentarios finales sin meterme con el final del cuento, ya que no quiero arruinar la experiencia lectora de esta historia. Si bien Poe escribió esta historia mucho antes del desarrollo de la psicología moderna, según los especialistas, voy a dejar la fuente en la descripción, la enfermedad de Roderick puede ser descrita en términos modernos de psicología. Esta enfermedad engloba una forma de sensibilidad extrema conocida como hiperestesia o hipersensibilidad a la luz, los sonidos, olores y sabores, así como la hipocondría, que es como se le conoce a ese miedo excesivo a contraer una enfermedad mortal o incurable. Me llama mucho la atención cómo algunos de estos elementos aparecen en obras literarias y películas que también fueron influenciadas por la obra de Poe. ¿Cuáles? Bueno, los otros, otra vuelta de tuerca y a lo mejor me equivoco un poco con estos títulos, pero creo que Rebeca de Daphne Dumarie y Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson tienen muchos elementos de este estilo, pero claro, orientado a lo gótico. Otro detalle, y acá entramos en el terreno de las especulaciones, a mi entender, la figura de Roderick tranquilamente podría obedecer a un caso de Mount Johnson by Proxy. Este trastorno hace que el individuo invente intencionalmente historias de salud fantasiosas o devenires fatales debido a su condición delicada. Roderick aplica este tratamiento en su hermana, llevándola al límite a situaciones que sobrepasan un cuidado normal. La exacerbación de los sentidos es propia de la obra de Poe, pero aún así no vemos que suene repetido, gastado. Por ejemplo, en el corazón del actor también hay condiciones similares a la de Usher, con un protagonista que sufre una enfermedad no identificada, la cual desajusta sus sentidos de tal manera que lo convierte en blanco fácil de paranoias y asaltos nocturnos. Y nadie tan conocedor de estos tormentos como el propio Poe, que vivió prisionero del opio, mencionado en este relato que estamos analizando, y el alcohol. La caída de la casa ayer se inscribe en lo más influyente del género conocido como gótico americano. Sus elementos y su narrativa le deben mucho al gótico de antaño, pero le añade una sutil pizca de suspenso y terror psicológico que convirtió a Poe en uno de los más grandes de la literatura mundial. Y esta historia en particular, no importa cuántas veces la leas, siempre vas a encontrar algo nuevo que no habías visto en las primeras lecturas. Hasta acá llega el video análisis de hoy. En la descripción les voy a dejar todas las fuentes que utilicé, los enlaces que leí y mucho más. En el canal hay más análisis como este, más videos ensayos, y se los voy a dejar en un comentario fijado. ¿Por qué? Para que apoyen el contenido, porque es mucho y muy bueno. Pronto voy a habilitar las membresías del canal para quienes quieran apoyarnos de forma más directa y tener beneficios exclusivos. ¿Sabían que hay gente que ve los videos sin suscribirse? Dale, es un minuto y a mí me ayuda un montón. Como digo siempre, déjate un me gusta, comenta, si necesitas más ayuda con este cuento, pásate por los comentarios, compartile este video a un amigo o una amiga. Gracias por llegar hasta acá. Yo soy Víctor, nos veremos la próxima.